Es domingo, ya me fijé bien, 31 de... De mayo Arreglate, vícete como si fuera de fiesta Bien chulo lulo Y vamos a comprar verduras, a buscar tacos de borracoa Ya es tarde, pero también había que descansar No está mi luz Y vamos a darle con todo A ver que encontramos el día de hoy Recuerda disfrutar este día y vamos a ver Primero ya sabes, las verduritas para la dieta Luego las tapitas Los platanitos para el licuado Y cerramos con unos tacos de barbacha ¡Ánimo! Vamos a seguirle, acompáñame en esta historia Pues ya, un domingo más de mercadito Vamos a escoger las verduritas Para la dieta Ya están en julianas ¿Las papitas? ¿Dónde están las papitas? Aquí están las papitas También para el vapor Y las otras julianas Gracias Entonces, ahora a continuar con lo que sigue a pasar este domingo maravilloso Creo que es el primero de junio Nada de que junio sorprendeme Te rompo un botellazo de los de azúcar Desechables Vamos a continuar con unos ricos tacos de barbacoa Taba que amarre y darle al día con todo Acompáñame en este historia Pues ya los encontré Vamos a desayunar los chicos tacos Ya lo encontrarnos Así que por eso sé que no les voy a compartir ahora la imagen de los tacos Más que con fotografía Vamos a darle Y a darle gusto a la panza Ánimo Y buen provecho Creo que ya la historia terminó por tirar Después de comer No sigue nada más Más que llegar a casa a consentirme Me te pongo un cafecito Un abrazote muñequipans Y que tu día sea el mejor día de hoy Construyelo con lo mejor que tienes Y pues bueno La vida nunca dejó de sorprender Te decía primero que era 31 de mayo Pensando que era 1 de julio Y aquí mientras ya Comremos las verduras Guardando el plátano Y pues bueno Esto lo tengo que ver con mis propios ojos No hay nada mejor que Unas bellas flores de tu ser amado Unas bellas rosas Vamos a ponerlas en casa Estas sí se las voy a transmitir allí en vivo Y sí se las voy a presumir Cómo van a quedar allí en el florero Y pues bueno Vamos con esto Estoy cerrando mi parte de la conversación Para el día de hoy Échale muchas ganas Y disfruta tu día al máximo Te mando un muñequipasote Y vístete como si fuera de fiesta A ver si lo se ve la mano Y disfruta tu día Cada día vale la pena Por el simple hecho de existir Hoy fue diferente No fue tan grata la compra Es porque diría más tarde La gente está más estresada Pero eso no impidió que disfrutara Tanto mis tacos de barbacoa Como mi compra de verduras Y además esta maravillosa sorpresa De unas flores de mi ser amado De mi morcito Tenía un genial día Y recibe todo lo que te dan con amor Y devuélvelo con amor Ánimo y muy buen día Muñequipas Amor apágate A ver Ay ¿Por qué tengo problemas Con esto siempre? Voy a grabar No Ok amor Vamos a Aquí acomodar Lo que me diste Según Este día Va a ser un día más Y mira Qué belleza Qué belleza El brando aquí Nuestro Hogar Yo no lo sé Ahorita lo acomodas tú Pero mira qué bello Gracias amor Ok Bueno Parece que ahí está Pues bueno A final de cuentas Concluimos el día De una manera maravillosa Este domingo Resultó mejor Recuerda lo que esperaba Lo construí Bueno Lo construimos Con estos momentos El disfrutar El estar juntos El crear El crear con alguien Siempre Que esté en tu vida Y adornar el espacio Donde tú vives Tu santuario El espacio Donde ambos conviven Donde tú convives Contigo mismo Es algo Que no tiene precio Y es lo mejor Que puede ser Para tu vida Es el espacio De tu santuario Adórralo Y llénalo de amor Recibe todo el amor Que te den Porque te lo dan De gratis Te mando un muñeque abrazo Y ten un excelente día Gracias por ver el video Gracias por ver el video.